Muevete bien, muévete bien, bailador y deja que te invada la alegría Para los muchachos que no sabían cómo baila un sol, cómo no Liberarse en la armonía, qué fascinación Al compás del sol, al compás del sol, al compás del sol Contentar el corazón Tienes que apretar la canca, tienes que mover la espalda y la colita como Santa Ana Tienes que apretar la canca, tienes que mover la espalda y la colita como Santa Ana Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y un pasito tum tum Y otro pasito Y un pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y otro pasito tum tum Y otro pasito Al bailador, al bailador, al bailador me hizo suavecito fumando Al bailador, al bailador, al bailador, bailador que sabía mi ricotón con la esencia del tanto Para aquellos muchachos que no sabían cómo baila un sol, cómo no Para el bailador, al bailador, al bailador, suavecito, suavecito mi sol Un bailador, un bailador, un bailador Suavecito, suavecito mi sol Y vuelven a ver Chelito de Castro Te fascina A Roberto Duran Ahí en Panamá ¡Panamá! 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 ¡Ataca a mí! ¡Ataca! ¡Que veñador! ¡Muévete bien! ¡Escopame el sol! ¡Oé! ¡Oé! ¡Que veñador! ¡Se abre el cenizón! ¡Que veñador! ¡Con la esencia de tambor! ¡Que veñador! ¡Que se mueve el cadero! ¡Que veñador! ¡Suavecito a mi sol! ¡Que veñador! ¡La cadencia de tambor! ¡Que veñador! ¡Con la esencia de negro! ¡Que veñador! ¡Sabran su mamá! ¡Que veñador! ¡Bailador! ¡Muévete bien! ¡Que veñador! ¡Tiene que apretar la tanga! ¡Tiene que moverle espalda y la colita como sangra no! ¡Tiene que apretar la tanga! ¡Tiene que moverle espalda y la colita como sangra no! ¡Y un pasita tum! ¡Ahé! ¡Y otra pasita tum! ¡Ahé! ¡Y un pasita tum! ¡Ahé! ¡Y otra pasita un! ¡Y un pasita tum! ¡Ahé! ¡Y otra pasita tum! ¡Ahé! ¡Y un pasita tum! ¡Ahé! ¡Y una pasita tum! ¡Ahé! ¡Y otra pasita un! ¡Alto y hasta la próxima! ¡No!